Vamos a hacer una canción muy bonita y tened que escoltar en silencio ritual El árbol de la ley ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué reído! ¡Qué triste! ¡Qué violado! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre! ¡Qué fuertes se juegan y condenan a los dados su nombre!